Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Y que esto se fue mundial A mí hay que báilame todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo ¡Maduro! Ella me dice que le gustan los plátanos ¡Maduro! Ella me dice que le gustan los plátanos ¡Maduro! ¡Maduro! 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más taza propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tome esa JPE Está pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo me he montado más en aviones que en motores para el café. Hacer que volar. Vamos para Miami. ¡Eh! ¡Cómo! El arco. ¡Chap! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los de eso. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes, que tu culo es grande. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, báilame en el tubo Suave, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo En el street club Tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita ¡Maduro! Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda Que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta Pórtate bien que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave, suave Yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, vamos para mañana El arco Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso, nosotros tenemos los de eso Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial A mí hay que báilame todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más tasa propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tomes ahí y pesta Pórtate bien que te voy a pagar las teertas Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave. Yo me he montado más en aviones que en motores para el café. Hacer que volar. Vamos para mañana. Hey, bomba. El arco. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los besos. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes, que tu culo es grande. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave, báilame en el tubo. Suave, báilame en el tubo. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave No te doy lo que tú quieras, dame en el tubo, suave, 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 suave Ella me dice que le gustan los plátanos 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeep esta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Hacer que volar Vamos para Miami El arco Cha Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espaldas Que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espaldas Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pestaportate bien Que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que motores pa'l café Haceres que volar Vamos pa' Miami ¡Eh! ¡Comba! El arco ¡Chachel! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor Que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Suave, báilame en el tubo Suave, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolás y ella grita Maduro Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de parda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave Suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí, pesta Pórtate bien que te voy a pagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te digo lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Para hacer que volar, vamos para mañana Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Y que esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más taza propia que el señor barriga Tú me gustas demasiado, tomes ahí y pesta Pórtate bien que te voy a pagar la testa Yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báblame en el tubo Suave, suave, suave. Yo me he montado más en aviones que en motores para el café. Hacer que volar. Vamos para Miami. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los besos. Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado. Tú lo sabes, que tu culo es grande. Yo te amo cuando tú lo mueves suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Suave. Báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Suave 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 Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeep esta Pórtate bien que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Hacer que volar Vamos para mañana Vamos El arco Chacel Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Suave Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me muevas el culo Mi nombre es Nicolás y ella grita Maduro Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda Que tu papi se quiere vaciar Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de palda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Báilame en el tubo Suave Lo que tu quieras, báblame en el tubo Suave 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 карт天 Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí pesta Pórtate bien que te voy a apagar la teta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones Que en motores para el café Para hacer que volar Vamos para Miami El arco El chacel Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los besos Estoy convencido De que tú eres Lo mejor Que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú Lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Gracias por ver el video. 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 Yo me he montado más en aviones que en motores para el café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros tenemos los besos. Estoy convencido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Ustedes... Nosotros... ... 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 Suave, suave, báilame en el tubo Suave, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club quiero peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial, a mí hay que báilame todos los días Tú no me puedes pichar, yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuartos y sin barriga Yo tengo más tasa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tome esa jeep está Apórtate bien que te voy a pagar la puerta Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave, suave, suave Oh, yo me he montado más en aviones que en motores para el café Va a ser que volar, como pa' Miami ¡Eh! ¡Comba! El arco ¡Chachill! Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Nosotros tenemos los de eso Estoy convencido De que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes Que tu culo es grande Yo te amo Cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Maduro